Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias, soy Alexander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos. Y comenzamos el programa mostrándole como los cubanos nos estamos muriendo de hambre. Mire aquí a cientos y cientos de cubanos como se matan por comprar un perrito que acababan de sacar en el mercado de terceros y setenta. ¡Gracias! Es increíble lo asesino y lo macabro que es ese régimen cubano, que hace que pierdas la mitad de tu tiempo o más en colas buscando que comer. Que no tengas ni tiempo de pensar por qué todo está mal o quién es el culpable. Hermano, deja de agachar la cabeza, no dejes que ese régimen asesino te siga pastoreando como si fuera su ganado. Llénate de valor y rompe de una vez las cadenas que te están atando, que están utilizando para controlarte. Señores, el desabastecimiento en Cuba es total y las personas hacen colas kilométricas para comprar lo que sea, lo que venga. Mira la clase cola que se acaba de armar para comprar vinagre y vino seco, señor. Voy a firmar una cola para comprar vinagre y vino seco, para que vea la necesidad imperiosa del sistema. No es que lo diga yo, que ustedes lo van a presenciar, como en otras ocasiones, que he hecho las diversas denuncias que hago de ustedes. Oye, así. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, ¿cómo ustedes entienden que si ellos no tienen de nada, vivan multando, acosando, reprimiendo el cuentapropista que sale a buscarse la vida a la calle y que sí tiene lo que tú necesitas? Mire aquí la hazaña tan valiente de este vendedor ambulante, quien es acosado por un inspector que le quiere multar y decomisar los productos. Y ante la desfachatez y el descaro del régimen, él decide regalárselo al pueblo. Mire aquí. Hago esta breve pausa para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Esto pasó en Centro Habana y los inspectores le quitaron a este muchacho que está luchando la vida, desde la carretilla hasta el dinero que traía en los bolsillos. Y como si no bastara, le pusieron 8 mil pesos de multa. Señor cubano que me ve, si tú no apoyas lo que le pasó a este muchacho, entonces tú no estás de acuerdo con el régimen porque esto lo hace régimen día tras día. Este es el arsenal de una dictadura que te quiere ver acorralado, moribundo, pasando hambre, necesidades y colas para conseguir cualquier producto. Es por cosas como estas que el cubano en su propio país no puede progresar. Aunque estudies, te esfuerces o montes tu propio negocio, la dictadura siempre va a estar arriba de ti, viendo cómo puede aprovecharlo para su propio beneficio. Si le beneficia, te deja correr. Si no, te corta las alas. Veamos la denuncia de este cubano a pie que refleja claramente lo que yo estoy hablando. Esta es Cuba. Bueno, mira así. Estoy grabando, ¿verdad? Pasando más hambre que un cúmeo en una cabilla. Pasando más hambre que un pío en una peluca. Sí, así. Esta es Cuba. Mucha gente diciendo que, no, que en Cuba hay tantas cosas puras mentiras. Pura mentira. No alcanza para nada. Y después dicen que no, que es un vago, porque son unos vagos los que no trabajan, que están financiados por el capitalismo, que están financiados por los yanquis. Mentira. Aquí no hace falta que den nada, ¿entiendes? Para no hablar de la realidad que vivimos aquí. No hace falta. ¿Hace falta? Sí. Tengo 29 años. 29 años. Y sé hacer un montón de cosas. Soy pintor. Me gradué en el sector de arte. Pinto. Soy artesano. Y ustedes se imaginan lo que soy capaz de hacer con las palmas de mis manos. Lo que soy capaz de hacer con mis manos. Que estoy seguro que si tuviese, en otro país, sí, yo podría levantar una empresa. Con esfuerzo, dedicación, trabajo duro, sí. Lo podría hacer. Pero en este país, no. Imposible. Este es el país de los sueños rotos. Este es el país de los sueños rotos. La juventud aquí no tiene futuro. Aquí está. Mirenlo aquí. Pasando más hambre. Cumplidos en una peluca. Todo el mundo en este país. Solo se lo viven. Los que le envían remesas. Y los que están robando. Y los que están allá arriba. Mira aquí nos encontramos con otro cubano a pie. De Vanes Holguín. Quien nos cuenta la decepción que tiene con la revolución cubana. Ese es el mismo cuento. Ese cuento es chino. Eso es como siempre. Es igual. Y usted, pero usted nunca ha ido a ninguna votación de esa. Yo no me acuerdo. Pero usted iría, usted iría a alguna votación de esa. Por mi parte, lo del cura, como dice el refrán, no iría a ninguno ahí. ¿Y por qué motivo, Joder? ¿Cómo usted está viendo la situación en Cuba? Esto es mentira, chico. Esto es mentira, exactamente. Por ejemplo, ahora mi chico. ¿Hay arroz en Cuba? ¿Hay arroz en Vanes? No, no hay. No hay. Lo recogieron. Lo recogieron. Exacto. Y la gente está poniéndose hambre. No, chico, no. Entonces usted no está de acuerdo con esas votas de... No, no, no. Muchísimas gracias, señor. Señores, ante las torturas que están sufriendo los cubanos dentro de la isla, nosotros los que nos encontramos en el exilio o en cualquier parte del mundo no podemos parar de luchar. Y mucho menos permitir propaganda comunista en los países de residencia donde nos encontramos. Mira aquí en España un camión con la cara de Che y la frase ¡Viva la revolución! Andan paseándose por todas las ciudades vendiendo tequila y ron. ¡Qué clase de humillación para la comunidad cubana que vive en España encontrarse con esto! Y es que los comunistas descarados estos se van a vivir al capitalismo y montan empresas con el dinero del pueblo cubano. Estos son los que merecen quedarse en Cuba, muriéndose de hambre y de necesidades. Hola, buenos días, familión, equipo. Miren lo que me acabo de encontrar frente a mi local. Me dan unas ganas de coger un spray e echarle una pintada al camión. Miren esto. Esto es como tener Adolfo Hiller. Porque esto está circulando por toda Alcudia, por toda Mallorca. Aquí ya vemos una comunidad de 10.000 cubanos. Y estoy seguro que más de 8.000 habrán visto esto. Y nadie toma una acción concreta. Ahora os pasaré el nombre de la empresa. Es una empresa nacional. Antiguamente era una empresa mallorquina. Y ahora es una empresa nacional que se dirige desde Madrid. Así que, Lázaro, toma cartas en el asunto, Pipo, tú y el equipo de abogados. Esto es una deshonra para nosotros. Esto es reírse de la comunidad cubana así, así de grande. Y con esto finalizamos la transmisión correspondiente al día de hoy. Pero antes de irme, te quiero pedir que si te gustó el programa nos dejes un like y compartas la transmisión. Chao, nos vemos. Bye, bye.